En el cuartel de la montaña se está llevando a cabo el velorio de la Cruz de Mayo en honor al comandante eterno Hugo Chávez Frías por lo que de inmediato le damos el paso a nuestra compañera Yarisol Quintero quien desde allí nos informa, adelante Yarisol, te escuchamos Muchísimas gracias Erika Ortero, mi compañera, estamos acá, como bien lo habías mencionado en el cuartel de la montaña donde está repleto de cultores y cultoras de nuestro país en este velorio de la Cruz de Mayo arrancando en este mes, precisamente hoy 5, cuando se cumplen 14 meses de la siembra de nuestro comandante Supremo en compañía en este momento de Casimira Monasterio ella forma parte del equipo de la Escuela Nacional de Culturas Populares Casimira, para que le comentes al pueblo de Venezuela y le informes que se está viviendo acá en los espacios del cuartel de la montaña el día de hoy En este momento estamos realizando un velorio de Cruz de Mayo venezolana y lo hemos hecho tratando de mostrar esta diversidad que nos conforma y que se muestra en el velorio de Cruz de Mayo En este momento es fulia de la zona central de Venezuela, Miranda, Vargas, Carabobo, Aragua Bueno, se cantan fulia y se dicen décima en honor a la Cruz y nosotros con mucho gusto y amor para quien tanto dio en pro de la cultura venezolana Muchísimas gracias Casimira También se encuentra acá presente el que lleva la enorme responsabilidad de dirigir a la Escuela Nacional de Culturas Populares Luis Galindo, la importancia de realizar esta actividad en los espacios del cuartel de la montaña en homenaje a nuestro comandante supremo Sí, bueno, buenas noches Indudablemente el comandante Eterno ha sido el único presidente que hemos tenido en esta república que ha dado el mayor apoyo a la investigación, a la difusión, al reconocimiento de la pluralidad de nuestra cultura Bueno, en realidad, por su esfuerzo, por su apoyo, fue que en el preámbulo de la constitución nos reconocemos como un país multidécnico y pluricultural Es decir, que el homenaje, uno de los homenajes más sentidos que hace el pueblo venezolano es justamente este, el cantar, el bailar, el disfrutar de su propia cultura que es una manera de ratificar lo que somos como venezolanos y venezolanas un pueblo en paz, un pueblo soberano, un pueblo libre, un pueblo conocedor de su propia historia de su propia memoria histórica Así que bueno, hacer el velorio de Cruz de Maña, el cuartel de la montaña es un homenaje a él, ciertamente pero también es continuar su lucha por la investigación por el reconocimiento de la diversidad social y cultural del venezolano Muchísimas gracias Luis Galindo Él es el director de la Escuela Nacional de Culturas Populares un gran logro del comandante supremo Hugo Chávez en materia de cultura como dice el lema, todo pueblo es una escuela de su cultura es la información que se genera a esta hora desde el cuartel de la montaña a 14 años de la siembra de nuestro gigante Hugo Chávez Adelante estudios